Con tu mirada veo la soledad Irgiéndote Muchachito Con tu culpa en mi lugar Quiero en tus manos abiertas buscar el camino Y queremos saber, Miguel, de dónde vienes De qué lugar de España Pues mira, yo soy Andaluz 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 Como lo decimos en mi pueblo Soy de De una ciudad Realmente Todos cuando hablamos de nuestra ciudad Decimos que es la mejor del mundo Entonces yo lo voy a decir también Soy de Granada Que es una ciudad realmente bella Espero que vayáis algún día a verla Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal Bueno, he querido ponerte al comienzo Algunas canciones de Miguel Gallardo Y también quiero que hayas escuchado un poco acerca de la voz de él Como era él como persona Muy humilde, muy respetuoso Un muchacho muy tranquilo Así que hoy quiero hablarles de un artista español Que con su voz romántica y su increíble talento Marcó una época en la música de habla hispana Me refiero a Miguel Gallardo Un cantante y compositor que conquistó corazones en los años 70 y 80 Con temas inolvidables Como han podido ustedes escuchar Así que si tú eres fanático De la música romántica O simplemente te gusta descubrir nuevas historias Este video es para ti Así que vamos a conocer un poco más Sobre su vida Y su legado Tú sabes que a Chile han venido muchísimos españoles Y han tenido los artistas españoles en este país Siempre una muy buena acogida ¿Por qué tú no habías venido a Chile? Bueno, porque dejo que vengan los otros primeros Para que sigan Sí, después vengo yo Era José Miguel Gallardo Vera Nació en Granada, en España El 29 de septiembre de 1950 Y desde muy joven Él mostró interés por la música Comenzando su carrera en grupos locales Pero sin embargo En los años 70 Cuando él alcanzó el estrellato Con su carrera en solitario Gracias a su estilo romántico Y su poderosa interpretación Le permitieron ganarse un lugar especial En el corazón de sus seguidores Gallardo se convirtió en un fenómeno musical Gracias a éxitos como Hoy tengo ganas de ti Una canción que sigue siendo un clásico Del género romántico Este tema, por ejemplo, en particular Lo llevó a la fama internacional Consolidándolo como uno de los intérpretes Más queridos en España y América Latina A lo largo de su carrera Él lanzó más de una docena de álbumes Y escribió muchas canciones Tanto para él como para otros artistas Así que su canción más icónica es Hoy tengo ganas de ti Que ha sido versionada por varios artistas Como por ejemplo Alejandro Fernández y Cristina Aguilera Miguel Gallardo también Fue un gran compositor Y escribió canciones para artistas Como Nidia Caro y Ángela Carrasco Aunque su carrera estaba en pleno auge Durante los años, como les dije, 70 y 80 Él continuó activo en la música Hasta los años 90 Lamentablemente Miguel Gallardo falleció El 11 de noviembre del año 2005 A la edad de los 55 años Dejando un legado musical Y aún perdura Entonces Miguel Gallardo Fue sin duda Uno de los grandes exponentes De la música romántica Con su voz cálida Y sus letras Que nos llegaban al corazón Él en verdad Supo tocar La fibra más íntima De esa audiencia Porque en algunos videitos Que he podido ver Él ha sido muy receptivo Ha hecho cantar a las personas Se expresa en una forma Bonita Hace que las personas Se sientan bien Hacen que canten Que aplaudan O sea, se ve muy expresivo Sé que ha sido una persona Tímida Que también Ha tenido Pocas novias Él se casó Tuvo un hijo Se divorció Se divorció Por lo que yo estaba buscando En las redes sociales Es porque La vida de los cantantes Es dedicarle tiempo completo Los viajes Que tienen que ir Y abandonan a la familia Entonces pasa De que Muchas veces La esposa O el esposo Depende De que si es una mujer O es un hombre No se sienten bien Con estos viajes Que tienen Que abandonan A la familia Y las personas Siempre desean De que Estar unidas Como familia Y ellos Están a tiempo completo Dedicados A su música A su gente Y esa es la música Lamentablemente Las personas Quieren verlo Y el español Viniendo a América Y llegando a muchos países De América Entonces Es tardar Quizá Meses En apartarse De su familia Y lamentablemente Él No ha querido Comentar nada Sobre su vida Personal Solamente dijo Que bueno O sea Se divorciaron Malentendidos Cosas que ocurrieron Pero Él nunca Ha comentado De su vida He podido darme cuenta Que ha sido Un gran romántico Una persona Tranquila Amoroso Así Con todas las personas Tratable Y bueno También decirle Que él Falleció De un cáncer A los riñones Y falleció En la época Vamos a decir Que estaba Cantando Y que Que tenía mucho Por Por dar ¿No? Entonces Aunque ya Él no esté con nosotros Su legado Sigue vivo Porque se siguen Escuchando sus canciones Y son canciones De verdad Románticas De la época De antes Porque hoy En la actualidad Yo me asusto Cuando escucho Las canciones Que no Dejan un mensaje Bonito Sino todo lo contrario Es denigrante Es denigrante Escuchar la música Actualmente No todos Pero la mayoría Y sus canciones Siguen sonando En las radios En los playlists De quienes nosotros Amamos La música romántica Yo amo La música romántica Las canciones Suaves Y bueno Espero que Este recorrido Por la vida De Miguel Gallardo Y también Sobre la carrera Les haya Resultado Interesante Y que Al igual que yo Sigan disfrutando De su música Por muchos años Más Así que Gracias Por acompañarme En este video Desearía De que pudieras Haber llegado Hasta el final Para que pudieras Deleitarte Con su voz Con Con su Personalidad Y Y también Este No olviden De dejarme Su comentario Para que Me cuenten O sea Qué opinan De este hombre Yo por ejemplo En varias oportunidades Yo había Escuchado mucho De las canciones De Miguel Gallardo Pero no sabía Realmente Cómo era físicamente No sabía Ni que era español Ni nada de eso Y cuando comencé A hacer el video Me llamó mucho La atención De ver Esa personalidad Este Una persona Que Que demostraba Confianza Y Y hacía Llegar al corazón De muchas personas No solamente De las mujeres Sino también De todos los hombres De ver El respeto Que tenía Hacia las personas Y la verdad Que me gustó Muchísimo Haber hecho Este video Que la verdad Me hizo conocer A este Gran artista Muy modesto Muy bien hablado Muy sencillo Muy sincero Y bueno Eso es lo que yo quería Que supieran Sobre este gran artista Que nos dejó En el año 2005 Así que espero Que este video Te haya gustado Y nos vemos En otro video Que seguiré haciendo Videos de artistas Y también Cosas que me llamen La atención Y que pueda Seguir haciendo Videos Que nos pueda agradar Así que Gracias por ver Este video Y nos vemos En otro video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver